Es decir, que ha sido significativo, que ha sido igualmente trascendente, importante la decisión del Consejo Regional. En verdad, nadie pensaba en esa posibilidad. Se ha generado consenso, que normalmente no quiere decir unanimidad, pero en este caso sí, se ha producido una unanimidad, y una unanimidad en el respaldo al gobernador encargado y al vicegobernador encargado. Esto quiere decir que hay dos fuerzas políticas importantes, pero a diferencia de otros tiempos, es la oposición quien finalmente va a dirigir todo este proceso de consenso, de generación probablemente, de opiniones mayores, de tal manera que podamos direccionarnos hacia seguramente una ruta común. En este caso, el gobernador Julio Sevilla ha señalado muy claramente que esta será otra gestión, que acá habrá transparencia, que acá habrá participación ciudadana, vale decir que estamos hablando de una gestión diferente. Y en consecuencia, es necesario trazar una hoja de ruta, convocar a instituciones como la Mesa de Concertación y otros, para ver cómo juntos podemos definir un horizonte común. En los últimos tiempos, por ejemplo, el Consejo de Coordinación Regional no ha funcionado, y los alcaldes buscan ahora mecanismos, formas de poder, no sólo encontrarse entre ellos, sino articular sus gestiones con el gobierno regional. Estamos ante una oportunidad que puede haber salido de una crisis.